En las subseries de fin de semana en la apertura del torneo provincial de Béisbol en Cienfuegos, la novena de Aguada Pasajeros, campeón de la versión precedente, perdió en tres ocasiones ante los de la capital provincial. De las expectativas de los del municipio más occidental de la provincia, en este torneo, su director técnico dio sus consideraciones. Las expectativas primeramente son clasificar, y después enfrentarnos a la otra etapa que viene, semifinal y final, y tratar de volver a repetir el título. Por otra parte, la novena de Lajas barrió a cruces, mientras que Manayagua fue superior a Palmira. Al ganarles tres de los cuatro juegos, y Abreos y Rodas dividieron a noves. Para el próximo fin de semana, según el calendario, están pactados los compromisos de Aguada frente a Rodas, Cienfuegos-Abreos, Cruces ante Comanayagua y Palmira-Lajas. El torneo provincial de Béisbol en Cienfuegos, según los organizadores, debe superar los 40 desafíos, con el propósito de erradicar los puntos más vulnerables de los paquidermos en la Serie 62, donde el descontrol de los serpentineros estuvo por encima de la media nacional. Es ahí que la Dirección Provincial de Béisbol en la Perla del Sur, de conjunto a los especialistas de esta área, tengan entre sus proyecciones y estrategias de trabajo, en la Serie Provincial, el seguimiento al desempeño de los lanzadores. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.